Hola, buen día, ¿cómo están? Me llamo Juan Rafael Pérez, soy gerente general de Callizo Aromas México. Somos una empresa que nos dedicamos a la fabricación de palatantes y aromas en general, tanto para la industria de consumo animal, para consumo humano. Tanto en México como con las distintas fábricas que tenemos en Latinoamérica, fabricamos digestas palatantes que se hacen a partir de distintos componentes de animal, que pueden ser de cerdo, de pollo, de res, de especies marinas. En el caso de México, nuestro principal producto es un palatante hecho a base de hígado de cerdo, hígado de pollo y tenemos, digamos, tres niveles de potencia de palatabilidad. Mira, en palatabilidad no hay un beneficio nutricional directo. Realmente la función de la palatabilidad es que a la mascota se sienta atraída por el alimento y la función nutricional lo cumplen el resto de los componentes, los ingredientes de la croqueta, ¿no? Entonces, digamos, aunque se hace de proteínas y grasas, al tubo hidrolizarlos y hacer una reacción de esas proteínas, realmente lo que busca es convertir la proteína en otros componentes que lo que levantan es la capacidad aromática en términos de olor y sabor, ¿no? Los productos son de origen natural, son de granjas certificadas en México, certificaciones TIF y cumplimos con todos los requerimientos que exigen los organismos locales. En términos de productos, justo acá, durante esta feria, estamos lanzando nuestro producto en polvo. Acabamos de completar la instalación de secadores, de Sprite Dryers, acá en México y tenemos capacidad local para convertir la digesta líquida en la digesta en polvo, lo cual es un producto con muchísima más potencia de palatabilidad y vamos a ofrecer a nuestros clientes opciones mucho más variadas desde el punto de vista de lograr capacidades de atracción con las mascotas mucho más interesantes. Desde el punto de vista de locación, bueno, ya México es la sexta locación en Latinoamérica y el siguiente proyecto que ya está avanzando y está pronto a culminarse es la apertura de nuestra planta en Texas. Sí, la idea es, digamos, colocar, tener algo de participación en el mercado americano que definitivamente es el mercado más grande en este tipo de productos en consumo de productos para mascotas, ¿no? Por ahora es Estados Unidos y probablemente, digamos, Estados Unidos es tan grande que siempre se segmenta regionalmente, entonces probablemente se atenderá el sur de Estados Unidos inicialmente, el suroeste, todo el área alrededor de Texas que es donde va a estar la planta, ¿no? Estados Unidos inicialmente, el suroeste, todo el área alrededor de Texas que es donde va a estar la planta, ¿no? Estás bueno, que sea el mercado más grande que sea la planta, ¿no? Estás bueno, que sea, el mercado más grande, ¿no?